Me la, me la, me la, me quedé ahí. Continuamos. Estamos en vivo y en directo, ¿ah? Y hablando de situaciones y de peticiones, mis queridos amigos, vean lo que dice la Comisión de Salud. Ya estos son dos. El Colegio de Médicos. ¿Se acuerdan que hablaron del Colegio de Médicos la semana pasada? Que el Colegio de Médicos le dijo a la señora ministra, por favor, por favor, señora ministra, declare la emergencia. La señora ministra dijo, no es necesario. Por gusto voy a declarar la emergencia. Pues bueno, la Comisión de Salud, papá. La Comisión de Salud. Saludos para José Chila, que nos envía un apoyo económico. Gracias, mi hermano. No solamente es el Colegio. La Comisión de Salud también está pidiendo. Cada vez más son las voces que exigen se declare la emergencia en el sistema de salud pública. Ante la falta de medicamentos, insumos y personas en los hospitales, la falta de atención a nivel nacional está llegando a niveles críticos. Por Dios, ¿hasta cuándo? Y van a ver ustedes el cinismo del gobierno a un tuit, que lo voy a poner cuando hablemos del estado de ánimo del ecuatoriano. ¿Cómo puede, con qué cara el presidente de la República se levantó el día 25 de mayo? ¿Con qué cara entró a Carondelet, el presidente Guillermo Lazo, el 25 de mayo, cuando habló el 24 y enumeró los problemas y dijo, vamos, vamos, ya estamos, conversaremos, nos compraremos cinco días y siguen los problemas de falta de medicamentos, insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Que el plan de externalización no me gusta, pero hágalo, hágalo. No lo hacen. Que no hay todavía las farmacias privadas, no se están abastecidas. Y ahora ya la Comisión de Salud ya no aguanta más. El presidente de esta mesa, Marcos Molina, indicó que el gobierno nacional no ha dado una respuesta sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud ecuatoriano e informó que ya han solicitado la comparecencia de la ministra y del presidente del directorio del IES. ¿Ok? Sin embargo, dijo Molina, este llamado aún está pendiente y se ha dificultado por las faltas de sesiones debido a la crisis que también atravesa la asamblea. La asamblea no puede reunirse porque todos los asambleístas le están diciendo al presidente Lazo, saque a Iori. Todos le dicen, saque a Iori. Y el presidente dice, pues no me interesa que Iori siga. Yo la apoyo. No hay sesiones, no hay reuniones, no trabaja la asamblea. Y el presidente dice, vamos a seguir apoyando a Iori. Ya no podemos aguantar esta crisis. No podemos aguantar las mentiras de la ministra que todo está bien, enfatizó el presidente de la comisión. Asimismo, el legislador no descartó y hicieron un trámite de juicio político en contra de las autoridades responsables del sistema sanitario. He ahí otra de las respuestas del por qué el presidente Lazo quiere a Iori en el puesto. Porque no pueden hacer juicio político. Porque si hay un trámite de juicio político, la señora Iori se encarga de trabarlo porque es la que controla el tema de las sesiones en el CAL. Entonces, el presidente Lazo tiene ministros que no saben qué hacer y encima la asamblea no puede fiscalizar porque tiene una presidenta que protege a esos ministros del gobierno de Lazo. El llamado a declarar la emergencia en el sector de la salud se suma al malestar que tienen el gremio de colegios de Pichincha, el colegio de enfermeros y enfermeras del Guayas y más representantes de la salud quienes denuncian la falta de insumos, falta de personal, falta de medicinas, etc. Oiga, si esto ya no es grave, o sea, si esto ya no es grave, créanlo mis queridos amigos, yo no sé qué está pasando por la cabeza del presidente de la república. No entiendo. O sea, se esmeran en seguir el presidente para acallar por lo menos a la crítica, a la opinión, al día siguiente, el mismo día del discurso de la Nación, sabiendo de la crisis de los insumos y la medicina, tenía que firmar el decreto 8.8 no sé cuánto y se autoriza mil millones de dólares para la compra inmediata y distribución de toda la medicina en los hospitales. Y lo publicaba el presidente el día de la informe de la Nación. Pero no lo hace porque son cobardes. Siempre lo voy a decir, ya no se puede poner, ya no se puede tener respeto, ya no se puede tener respeto. Gabriel Narán, Lazo quiere que la gente mienta sobre su gestión. Espera un ratito. Rommel Calle, primero gracias Gabriel por ese aporte económico. Vivo en Estados Unidos, me quería poner un negocio en Ecuador, pero tengo un primo que le amenazaron a su familia que tiene que pagar un mensual por un negocio. Ya no iré, qué desgracia. Y ojo, mi querido pana, tú eres inversión extranjera. O sea, sí, claro, yo sé que eres ecuatoriano, pero tienes la intención de traer un capital, invertir acá, porque dices, ok, voy a invertir, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque así es, o sea, si usted tiene una platita, usted tiene que invertir. ¿Quién invierte, carajo? ¿Quién invierte en un lugar donde te amenazan? Ahí está la respuesta. Espérate que lo complementamos con lo que viene. Saludos para Rommel Calle y terrible lo que pasa con eso, mis queridos amigos. Y ya vamos al dato de la encuesta. Música Música